Por favor, me confirman si me escuchan. ¿Listo? Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Buenas noches. Creo que ahora sí me escuchan. Por favor, me confirman. Bueno, listo. Bienvenido a todos. Qué pena la demora. Bueno, les comparto material al final de la charla. Y les ruego el favor que este es un tema donde vamos a controvertir muchísimo. Vamos a controvertir porque es un tema de actualidad. Es un tema donde cada uno piensa y pues opina lo que estamos viviendo en este momento. Pero yo les voy a mostrar la realidad de la situación. Les voy. Con el tema de desarrollar. Entonces, el tema inicialmente es la perspectiva de desarrollo humano en la economía de un estado. Este, ¿qué implica plantear el desarrollo económico de un país? Entonces. Bueno, entonces, yo les voy a decir, como les digo antes, la realidad. Yo sé que ustedes me van a hablar muchísimas cosas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Pero, pues, es lo real. ¿Qué implica plantear el desarrollo humano en la economía del país? Entonces. Bueno, las preguntas claves es, ¿qué es lo central del desarrollo? ¿El criterio que utilizamos para determinar cuándo una sociedad utiliza un modelo o una política económica que cumple con sus objetivos dentro de la población? Y la otra pregunta es, ¿tenemos bienestar? ¿Bienestar o una buena vida? Entonces, hay un nuevo concepto de desarrollo humano donde se supone que hay un cambio radical con lo que ha sido la preocupación central de la economía del desarrollo. Entonces, cuestiona la primisa donde el desarrollo es el número de aumento de la producción de bienes, servicios, propone el desarrollo como un proceso de ampliar las capacidades de las personas. Y como punto 2, cuestiona el presupuesto de que el medio para alcanzar el desarrollo es solamente la acumulación del capital físico y plantea la necesidad de invertir en recursos para alcanzar los objetivos humanos. Entonces, ¿qué es bienestar de acuerdo a la perspectiva del desarrollo humano? Entonces, es la suma de bienes y servicios que se ofrece en el mercado a una población y los resultados que las personas consiguen con esos bienes y servicios, las oportunidades reales de la vida que consiguen de disponer de esos recursos. ¿Qué es el desarrollo humano? Es la expansión de las libertades reales que disfrutan las personas para elegir las cosas que se consideran valiosas o para eliminar las fuentes de privación. O sea, para eliminar la pobreza económica, la falta de servicios y la violación de la libertad. Hay un bienestar basado en formación de capacidades humanas y un uso de capacidades adquiridas. Y el término desarrollo humano implica tanto el proceso de ampliar las oportunidades de los individuos como el nivel de bienestar que estos han alcanzado. Así se puede distinguir dos aspectos. Una formación en capacidades humanas, tales como un mejor estado de salud o mayores conocimientos. Y como segundo punto, tenemos la forma como los individuos emplean las capacidades adquiridas, ya sea para el trabajo o para el descanso. Dentro del desarrollo humano hay un entorno y es el proceso de las oportunidades, el nivel de bienestar, la formación de capacidades humanas, la forma de empleo de las capacidades y el desarrollo de las capacidades de las personas y de toda persona. El desarrollo humano entraña mucho más que un simple aumento de disminución de ingreso nacional y significa crear un entorno en que las personas puedan hacer plenamente la realidad de sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo a sus necesidades e intereses. Hay un informe de desarrollo que traigo a colación que es en el 2001 y dice que los pueblos son la verdadera riqueza de las naciones y que por ende el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que ellos tienen para vivir de acuerdo a los valores. Por eso el desarrollo significa mucho más que un crecimiento económico, el cual solamente constituye el medio. Y aunque muy importante es para ampliar las opciones de la población, pues obviamente es un medio, no es una necesidad. Hay un elemento fundamental para la ampliación de esas opciones y es el desarrollo de la capacidad humana, nosotros como humanos para decir las múltiples cosas que las personas pueden ser en la vida. Y hay unas capacidades esenciales para desarrollarnos como humanos, son aquellos como vivir una larga vida, tener una buena salud, tener conocimientos, que eso todos los deseamos, a tener acceso a unos recursos básicos necesarios para alcanzar un nivel de vida, poder participar en la vida y en comunidad. Sin ella sencillamente pues no disponemos de muchas más opciones ni se llega a tener acceso a oportunidades durante la vida. Bueno, hay diferencias del desarrollo humano con otros conceptos afines. Hay un desarrollo económico que es necesario, pero pues es suficiente para vivir. Las teorías de la formación del capital humano y el recurso humano van a ser el medio, no un fin. Y el enfoque del bienestar social considera a los seres como beneficiares o como participantes y actores dentro de este medio. Y hay un enfoque de necesidades básicas que se concentra en los bienes y servicios que necesitan los grupos desposeídos o de la población. Hay un desarrollo sostenible que es la capacidad de las generaciones actuales de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y hay un desarrollo de las generaciones actuales basado en el desarrollo sostenible y es la equidad intergeneracional. Este es un concepto más amplio de la sostenibilidad, no reducido a un problema ecológico ambiental, sino a un problema general dentro de las generaciones. La sostenibilidad comprende todas las formas de deuda acumulada dentro de la distinción de generaciones, que está la deuda económica, la deuda social, la baja inversión en educación y salud para las generaciones futuras. Y hay una deuda institucional que es el daño que se hace a las instituciones con el tema de corrupción, la falta de democracia, los defectos del mal funcionamiento, los desvíos de presupuesto, los vacíos presupuestales. Todo esto comprende el daño que se hace dentro de las instituciones y no me digan que lo estamos viviendo porque no me puedo caer callada. La sostenibilidad en el desarrollo humano tiene dos consecuencias. El mercado no representa el futuro y no se puede pensar en una equidad intergeneracional sin pensar igualmente y antes en la equidad intergeneracional. No podemos defender la riqueza de nuestros hijos si no defendemos primero el derecho de los pobres de hoy. Esta es la perspectiva del desarrollo humano en la economía de un Estado. Ahora hablamos y ahora, pues, obviamente exponemos nuestros puntos de vista, los de ustedes que son supremamente importantes. Hay otro y es el impacto en la economía del proceso de paz en Colombia. Este sí es bien controvertido. Yo sé que ustedes están que se hablan, pero ahora lo vamos a manejar. ¿En qué consiste el desarrollo del impacto de, pues, obviamente, el proceso de paz actual en Colombia? Hay mucha historia atrás, pero les comento a partir de la presidencia del gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2018. Este se generó mediante un acuerdo por la terminación del conflicto y la terminación de una paz estable y duradera. Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, pues, también conocidos como el proceso de paz en Colombia, son las discusiones que se están llevando a cabo entre el gobierno de Colombia en representación del Estado y la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. ¿En qué impacto o cuál es la economía o cuál es el impacto que generó este proceso de paz? Pues, se dieron muchos acuerdos. Hay dentro de los acuerdos, hay 70 acuerdos de los cuales yo pude resumirles lo más importante porque son demasiados acuerdos que se firmaron tras este tratado. ¿En qué impacto la economía? Que se generó más segregación de presupuesto para cumplir con estos acuerdos que se firmaron, porque fue una firma, eso se dio dentro de la política de Juan Manuel Santos. Esto fue acordado a partir del 26 de mayo del 2010 y lo venían madurando y lo venían. Este tiene cuatro pilares que son de enorme importancia para nosotros y es uno, el acceso al uso de tierra, porque ustedes saben que habían personas desplazadas y se acordó dentro de la economía y se acordó presupuestalmente generar un fondo para la restitución de tierras y que fuera de manera gratuita para los campesinos o con tierras que tenían tierras insuficientes. Pero no se trató solo de entregar tierra al que no tiene, sino de darle acceso integral a la tierra y este está acompañado del riego, del crédito, la asistencia técnica, el apoyo para la comercialización, entre otros, y lo pongo entre comillas, el acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar los derechos de la propiedad, lo cual está contemplado en un presupuesto. ¿Qué afectó la economía o qué impacto que tuvieron que generar recursos para cumplir, entre comillas, con estos pactos dentro del proceso de paz en Colombia? Les estoy diciendo la letra, les estoy diciendo lo que se firmó, no les estoy diciendo si se cumplió o no. ¿Qué más impactó en la economía? Aquí hubo un establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, el cual se trata de reconstruir las regiones más afectadas para el conflicto y la pobreza, con verdaderos planes de desarrollo que transformaran esos territorios y que garantizaran derechos y que facilitaran la reconciliación de la paz en Colombia. Estos se van a construir de manera participativa, planes de acción, transformación regional. Hay otro que es planes nacionales que deben lograr una reducción radical de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema. ¿Qué más impactó la economía? Pues la participación política de acuerdo a lo que está construido sobre la nueva partidura democrática que promueve la inclusión en la política de este grupo que firmamos en el acuerdo de paz luego de la terminación del postconflicto y ustedes ya lo ven que ellos ocupan una curul en el Congreso. Y allá están, pero eso fue un acuerdo que se hizo dentro de todo el acuerdo de paz. Hay unas ideas fundamentales que es para poner fin del conflicto es asegurar que ese vínculo o ese tratado, no sé, pues que fuera para siempre y que hubiese una firma o un acuerdo de entrega de armas, pues nadie que nunca, nadie más, eso es la letra hermosa, utilice armas para promover una causa política. Eso es hermosísimo. Hay otro tema en acuerdos en acuerdos que impactó en nuestra economía y es la solución a problemas de drogas ilícitas, acuerdos sobre drogas que tiene cuatro componentes que es la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos. Pues obviamente cuando generaron todos estos tratados hubo que trasladar partidas presupuestales para poder cumplir este. Entonces, impacto a la economía. En el impacto a la economía, el Congreso de Colombia decreta en su constitución una adicional que tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, donde dice los instrumentos de justicia transicional serán excepciones y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, no se sabe por cuánto, con garantías de no repetición de la seguridad para todos los colombianos, garantizar el mayor nivel posible de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación. Y hay una ley estatutaria que podrá autorizar que en el marco de los acuerdos de paz se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados o al margen de la ley que hayan sido parte del conflicto armado interno y también para los agentes del Estado en relación con participación del mismo. ¿En qué va todo esto? de que el impacto generó una partida presupuestal y obviamente, pues dentro de los cuatro, dentro de los ocho años del presidente anterior, no hubo una reforma como tal tributaria, sino hasta el año 2017 que se creó la ley 18-19-1, pues obviamente para generar un mayor presupuesto o un mayor recaudo porque hay vacíos en el presupuesto. Y pues parte de esto lo terminó el presidente Juan Manuel Santos. Hubo una modificación dentro de toda la reforma tributaria que me encantaría decirles cuáles fueron los impactos de esa reforma tributaria. Dentro de ellos, les puedo decir que se aumentó el impuesto de renta, se generó el sistema de renta a la persona natural, el cedular, el impuesto de renta o subió dentro y para el otro año así que peor. Pero bueno, ¿en qué impacto? ¿En qué nos va a generar más impuestos? Ustedes saben que hay una brecha, hay un desbalance fiscal donde se va a generar una nueva ley. Ya no hay reforma tributaria, no la llamemos así, sino una ley de financiamiento para cubrir estos desbalances fiscales que se tienen por, pues obviamente por los acuerdos de paz. Entonces, sí, yo sé que ustedes me tienen muchísimas cosas y si yo también les contara otras, sí. Hay un desbalance, hay una desigualdad en este momento, pero, ¿qué quiero decirles? Lo que yo les expongo es la verdad. La verdad es que esto fue lo que yo, hay muchísimos más impactos que generó dentro de las ayudas que yo les puedo suministrar, que yo consideré que eran lo más relevante, hay muchas más relevancias, pero, ¿por qué impactó nuestra economía? Pues, obviamente, todos lo sabemos por todo lo que nosotros, por las reformas, por la ley de financiamiento que aplica y hay artículos que ya se han en palabras bonitas, sí, ya no es reforma tributaria, sino ley de financiamiento, quiero contarles que el otro año van a haber muchísimos cambios, sé que ya hay muchos, aparte, es que el Congreso de la República ha aprobado, el tema del IVA no va a ser para atrás, ya hay muchos temas que se han generado en controversia, pero la mayoría de los puntos expuestos en la ley de financiamiento ya se han aprobado, todo el tema del IVA, de la mayor gravamen que se va a generar dentro de la ley de financiamiento, van a grabar todos los artículos exentos, los más humildes, sí, obviamente, les van a cobrar el IVA, les van a anticipar el IVA, hay una propuesta para la población vulnerable y en extrema pobreza, y es que con ese recaudo de IVA que se les va a cobrar a ellos, entre comillas, entonces, se les va a devolver 54 mil pesos a las familias de menores escasos o en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué impactó? Pues, obviamente, hay un hueco, no se recaudó todo esto que se pensaba, de pronto, el acuerdo de paz no se pensó sino en palabritas hermosas en el acuerdo, en todos los artículos que yo les doy anteriormente, pero realmente el acuerdo de paz no hubo un acuerdo presupuestal de decir, mire, yo me voy a gastar en todo lo que yo digo con palabras bonitas tanto, pero pues, obviamente, hubo vacíos dentro de la norma. Por acá, les quería mostrar los estados financieros de la JEP. La jurisdicción especial para la JEP me dio, es mi disciplina y me dio como por mirarlo. Ellos tienen el balance general y se los voy a enviar el que quiera mirarlo, echarle una ojeadita. Ellos tienen un déficit fiscal operacional porque tienen unos ingresos pues, básicos de 109 mil millones y tienen un déficit de 40 mil millones. Se los voy a enviar para que veamos realmente en qué emplea nosotros debemos estar muy a la par en qué emplea nuestros impuestos. Tienen unos activos cero, unos pasivos y patrimonio cero porque supuestamente esta es un balance donde no se generan utilidades sino excedentes, pero nos aparece una pérdida del ejercicio. Entonces, se los voy a enviar. Hay unos ingresos, una variación de un patrimonio, es muy sencillito, pero aquí habla de las notas de carácter general a los estados financieros se los voy a enviar para que sea acucioso y de pronto inquietante con estos temas. Ellos ya lo presentaron a diciembre 31 del 2017 y ellos aquí dentro de la naturaleza dicen para qué es la JEP, que es la pues, obviamente, lo que se trató para generar los para generar los los recursos para la jurisdicción especial para la paz. Entonces, aquí está todo lo que se va a tratar, todo lo que se va a que se gastó está generado mediante una firma de un profesional de la contaduría, nos habla de unos gastos y unos costos de retención en la fuente, en qué impacto, en qué a nosotros nos van a generar más impuestos, el otro año va a haber obviamente ya están aprobados más impuestos, el otro año el sistema de renta sistema cedular va a quedar grabado, ya van a dejar no de los cinco que teníamos sino dos y las tarifas para el impuesto tanto de de renta persona natural como para jurídicas van a aumentar. Entonces, eh, ustedes tienen mucho que decirme, son los gastos, el modelo de justicia va a dar a conocer parte de la verdad, pues ojalá sea así, eh, si les van a devolver a las personas para que se lo cobran, sí, obviamente, ah, bueno, yo me preguntaba y creo que hice esa pregunta, eh, cómo le van a devolver a las personas de escasos recursos esa IVA, entonces dicen que se lo van a devolver mediante una consignación, pero estas personas no manejan bancos, eh, y, eh, cómo hacen para censar este tipo de personas, están dentro de los que tienen la base de datos del CISBEN, pero resulta que la base de datos del CISBEN no está depurada, yo conozco personas que tienen CISBEN y están en, en el Chico, yo en el Chico, entonces, no sé cómo va a ser ese medio, para mí, chicos, y mi experiencia de acuerdo a mi disciplina, si nosotros recaudamos demasiados impuestos, pero no hay un control, para nada, o sea, para nada sirve, sirve este tema, ¿no? Entonces, eh, para mí, no es generar más impuestos, sino, eh, pues, generar un control excesivo al recaudo de impuestos que en eso sí estamos fallando. Entonces, eh, pues, yo sé que ustedes piensan, yo pienso demasiado, eh, por aquí alguien me dice que si se logra aplicar a la JEP de manera adecuada, vamos a descubrir muchas verdades gravísimas dentro de nuestro país, es cierto que la mayoría de las personas en Colombia siempre buscamos es cómo evadir impuestos y sí, es la verdad, es la verdad, ¿por qué? Pues, obviamente, nosotros, una, nosotros no tenemos la, eh, la noción o no tenemos la cultura de los impuestos porque, obviamente, nosotros, echa la norma, echa la trampa y hay otras personas que pensamos que la inversión de los impuestos pues no es la más adecuada porque nosotros generamos más impuestos, trabajamos más, pero vemos que las calles siguen lo mismo, generamos, no vemos un bienestar para nosotros, como le decían las anteriores, eh, no vemos una perspectiva de desarrollo que los dos temas van a una osa que nosotros no tengamos una, un acceso a la educación, ya hay más recursos, eh, presupuestos cortados al tema de la educación, nuestros hijos, pues bueno, nosotros ya estamos pasando del otro lado, ustedes son supremamente jóvenes, pero pues yo ya estudié lo que tenía que estudiar y de pronto más adelante lo hago otra cosa, pero pues las nuevas generaciones vienen afectadas en su presupuesto, eh, este déficit fiscal no busca rebajar sueldos a los congresistas, no, acuérdense que esa ley se derogó, no hubo función de censura ese día, entonces no se volvió a tocar el tema y cerraron el tema de los congresistas, así de que lo que yo les quiero decir chicos es que yo les traigo la manera real y nosotros sabemos todo esto, nosotros decimos y decimos, eh, o sea, a nosotros nos cae como un baldado de agua todo lo que vemos en las noticias de la tema de corrupción, de lo que está sacando el presidente, recuerden que la ley de la economía naranja ya está aprobada, que van a tener una extensión de impuestos, todo esto va a que, pues obviamente, este presidente el nuevo de este periodo, obviamente encontró un déficit, un vacío, ya sabemos que los impuestos iban a subir, que iba a haber una reforma muy amplia, aunque nos prometió que no, pero pues obviamente de pronto vio el déficit muy alto y entonces pues obviamente promovió la ley de financiamiento, no la reforma tributaria, pero todo esto va a que, pues obviamente el impacto económico para nuestros bolsillos va a ser mucho más duro y mucho más amplio para, pues a partir del otro año. ¿En qué va a impactar? En que todo lo que se suscribió, todo lo que se dijo, lo que se aclaró con ellos, pues obviamente va a ir en el, en el bolsillo de nosotros. Entonces, pues, todo lo que ustedes hablen, todo lo que ustedes digan y muchas veces de pronto nos sentamos con compañeros a hablar del país, pero si hay un tema, pues obviamente que hay vacíos que nosotros no tenemos la información. Entonces, pues chicos, yo espero que la perspectiva dentro del desarrollo humano y económico del Estado, aunado a la impacto de la economía con el de, con el de acuerdo de paz, pues obviamente va de la mano uno con otro y ha traído déficit fiscal, el gobierno pues fue más alto que el del anterior, sí, obviamente, pero pues yo digo que cada año según la Contraloría, sí, la Contraloría sacó un informe y el tema es control. Las entidades públicas tienen una debilidad en el tema de control, la Contraloría sacó un informe, obviamente ellos se desgastaron en sus auditorías y en todo eso, pero sacaron la conclusión que hay menos control en las entidades públicas y hay más corrupción, cada día hay más corrupción y nosotros lo escuchamos en los medios de comunicación. Entonces, un déficit de 14 o 16 billones tienen que sacar una nueva reforma para cubrir el buco fiscal que ellos generaron, obviamente que sí y es complicado, Colombia cada día está más cara, ahora va a ser más apretada la cosa, nosotros como colombianos tenemos que el otro año pagar 120 mil pesos en impuestos más de nuestros bolsillos para cubrir ese déficit fiscal, entonces sí, obviamente los sueldos no van a subir, lo que nosotros esperamos el otro año, la disminución, la disminución que va a haber de los impuestos para las empresas grandes con el ánimo de generar beneficios en temas de empleo no se va a cumplir porque finalmente a ellos no les interesa sino la, pues obviamente las utilidades que generen las empresas privadas, entonces sí, realmente estamos en un tema como muy escabroso que pesar yo tener que tocar ese tema, yo soy muy crítica de la situación en tema de impuestos, en tema de control, hay muchas cosas que pues yo les hago seguimiento porque me gusta estar al día y a la par en saber por qué está y cómo está mi país, que es a lo que yo les invito, chicos, les invito a que hacia el 30 finalizando este año, hacia el 30 de diciembre leamos la ley de financiamiento a ver qué, sí, de pronto sí, leamos la ley de financiamiento porque según lo planteado dentro de la renta persona natural van a quedar incluidos en los declarantes a partir de un millón ochocientos, entonces cada uno mire sus ingresos, que no los vaya a coger a última hora, que no los vaya a coger por sorpresa y miren cómo estamos en sus ingresos y cómo vamos a declarar renta, tienen que generar una actualización del RUP, esto no es parte de la clase pero es mi disciplina y me obliga a decirle a ustedes pónganse en pilas con la ley de financiamiento o léalas en que les afecta a ustedes a su familia de manera personal, ¿cómo se llama que la ley de financiamiento o qué me dice Andreina? Adriana me dice cómo ejerció impresión sobre los recursos que se desvían por las razones que la mayoría conocemos ¿de cuánto? un millón ochocientos a partir va a quedar grabado a partir de un millón ochocientos vamos a tener que empezar a mirar si vamos a declarar renta o no un millón ochocientos a partir del otro año decía que ustedes yo los invito a que vayan leyendo la nueva ley de financiamiento que va a salir la ley casi siempre la prueba del presidente que es la última hacia el 30 de diciembre más o menos para que ustedes la lean y pues estén enterados de todo bellízquense muchachos miren a ver hagan una planeación una proyección de sus ingresos de ustedes y de su familia y pues obviamente miremos a ver cómo vamos a permearnos de todos los cambios que van a haber el otro año yo sé que no es justo yo sé que nosotros no tenemos conciencia de que generen más impuestos con todo lo que vemos porque el producto final no se ve pero pues tenemos que estar preparados hacia todas estas situaciones que se vienen presentando de todas maneras chicos pues me alegro haber estado con ustedes haber podido apoyarlos en su diplomado en el desarrollo de su diplomado me alegra mucho de pronto y siento culpa sentimiento de culpa de pronto no poder haber aportado más a cada uno de ustedes en su en su perfilación en su conocimiento pero el tiempo era bien escaso y los temas eran un poco fuera del tema actualidad vengo a tocarlos porque es lo que debemos saberlos gracias Andreina Dios nos guarde a todos tenemos mucho que ver el otro año tenemos que permearnos de muchas cosas y mirar hacia adelante solo me resta decirles se fue la luz por allá en algún grupo bueno les mando las ayudas chicos les voy a mandar el balance y les voy a mandar un resumen adicional de los cambios que tienen propuestos con la nueva ley de financiamiento para que ustedes los estudien en su casa muy muy o sea muy acuciosamente y miren su de manera personal sus cosas Diana a ustedes muchísimas gracias espero que todos pasen y todos se puedan certificar espero que se pongan al día acuérdense que tenemos plazo hasta el 21 así de que pongas en chicos revisen sus actividades esta certificación les va a valer mucho más para su hoja de vida ustedes tienen mi correo leer más esa es la meta si nosotros debemos leer más debemos estar más juiciosos en los temas debemos estar a la par con las noticias no debemos ser ignorantes con los temas debemos estar al día que nos va a afectar y que no debemos estar preparados para los cambios todos los días chicos de manera profesional les recomiendo les aconsejo una hora debemos leer leamos lo que nos gusta leamos lo que nos interesa leamos actualidad ustedes están estudiando muchos están estudiando entonces centren en sus temas unas hagan una un autocontrol en que me falta a mí en que todos los días lean chicos en la forma de nosotros salir tan ignorantes sí la verdad la verdad es que sí a ustedes muchísimas gracias chicos me encantó haber estado con ustedes ustedes tienen contabilidad pública sí creo que va a haber uno adelante no sé si pueda que yo los acompañe o no pero chicos lo que les pueda dar lo que ustedes se puedan perfilar lo que se puedan especializar en lo que puedan abrir su espectro cuando uno sabe más a uno obviamente no le meten los dedos a la boca cuando uno tiene muy muy a cargo todo lo que sabe y de seguridad lo único que no les pueden quitar Sandra muchas gracias yo los bendiga a todos me encantó estar con ustedes chicos adelante ustedes son súper jóvenes cada día especialices en más yo los bendiga chicos les voy a mandar una ayudita adicional de cómo va a quedar la ley de financiamiento hasta ahora van a haber cambios pero no sé hasta ahora más adelante de pronto alguno me escribe le digo si mira hay cambios en este exceso porque me la tengo que leer completa y Dios los bendiga a todos chicos se lo voy a colocar acá a ver unos ramírez 2 arroba gmail punto hay perdón este es mi correo chicos lo que necesiten cuenten conmigo si necesitan algo para actualizarse en sus actividades cuenten conmigo mucha suerte chicos me alegró me encantó estar con ustedes y muchos éxitos adelante chicos si terminan este diplomado y sale otro y es de su agrado háganlo si se los voy a enviar se los voy a enviar a todos las ayudas y la la proyección ese material lo hice yo lo de la ley de financiamiento entonces se cuida mucho y hasta la próxima chicos me encantó haber compartido con ustedes esos espacios jefferson muchísimas gracias por tu colaboración y estamos en contacto un abrazo a todos y adelante chicos el estudio nadie lo puede quitar nadie no lo puede quitar